Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 17 de junio salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas céndulas terminen en 2, 3 y 7. Esto aplica para Valledupar. El Laboratorio de Salud Departamental reportó en las últimas horas 33 nuevos casos para COVID-19 en el Cesar, procedentes de Codasi, Valledupar, Bosconia, Aguachica, Río de Oro, Curumaní y Gamarra. A 587 asciende el número de contagiados en el departamento. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, se reunió con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, gerente de centros comerciales, propietarios de restaurantes y empresas de domicilios, para buscar alternativas y tomar medidas para el próximo domingo que se celebra el Día del Padre en medio de la pandemia. Esta fecha se conmemorará partiendo de la base de defender bajo todas circunstancias la vida y la salud. El exalcalde de Astrea, Sandy Sepúlveda, y varios contratistas de la pasada Administración Municipal, fueron capturados por peculado y delitos contra la Administración Pública. Actos de discriminación social a causa del COVID-19 denunciaron funcionarios de la gobernación del Cesar. En el primero de los casos se vio involucrada la periodista y jefe de comunicaciones, Rosa Rosado, acusada de ser positiva del COVID, cuando en realidad su prueba dio negativa, como lo expresó en su cuenta de Twitter. También se sintió discriminado el periodista y jefe de planeación del departamento, Luis Mendoza Sierra, quien sí fue diagnosticado con COVID, pero como él mismo lo expresa, extremó cuidados durante 19 días, superando la situación. Y como para evitar confusiones, el coordinador del Centro de Regulación, Urgencias y Emergencias del Departamento, René Urón, hizo público que ya superó el COVID-19. En medio de un operativo de rescate, fue asesinado el ganadero Juan Pablo Castillo, secuestrado hace tres meses en una finca ubicada en Río de Oro. Esta acción criminal fue perpetrada por delincuencia común, y en medio del procedimiento fueron capturadas 10 personas. Bueno, esperamos, a través de nuestra Fiscalía, para que, frente al juez de garantía, se le pueda poner a disposición a estas personas por los delitos de secuestro extorsivo, agravado con el homicidio que cometieron, especialmente el porte ilegal de armas, el concierto para delinquir. Son muchos concursos de delitos los que están comprometidos estos delincuentes. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDUPAL, y la Universidad Popular del Cesar, firmaron una alianza para que la comunidad estudiantil realice actividad física de manera virtual. Para que este sábado, 20 de junio, a las 9 de la mañana, te conectes a través de las redes sociales de Facebook y YouTube de INDUPAL y la UPC. El Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, mediante acuerdo, ordena a servidores públicos de la rama jurisdiccional retomar actividades. Próximamente, Netflix lanzará la serie El Robo del Siglo, basada en el histórico robo al Banco de la República de Valledupar. El actor, Andrés Parra, uno de los protagonistas, anunció el estreno. Esto no es ningún jueguito de policías y ladrones. Bienvenidos a Valledupar, el verdadero robo del siglo.